Con el mago aquí Yamaquita dice que es un mago, dice que él hace su magia, dice que ahí estamos con el mago Que ahora vamos a probar antes de ustedes, dice que si él hace su magia, ahora el mago es el MF Ya le vamos a ver que lo que es Que lo que es, miren, esta la voy a hacer yo ahora, esta la voy a hacer Vamos a ir con el pañuelo, que vamos a comer Ustedes ven, ustedes creen, háganla ahí, háganla ahí, ahí suelta, baje suelta, baje suelta Ustedes creen que ese ar, yo lo meta ahí, con ello dejándolo ahí, yo hago eso Entonces, yo lo que voy a hacer es Es el pañuelo de la suelta Agánalo bien, agánalo bien, agánalo bien, flojelo, flojelo Así, y agánalo bien Entonces, yo lo que voy a hacer, la suelta aquí Graven que esta gana bien Yo voy a hacer el más raro del diablo Agánalo bien 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 Ahora hago así, flógeno un chin así papi, se me ha dado el diálogo, flógeno, flógeno, yo hago así, flógeno de nuevo, agarro, agarro, está grabando bien aquí, flógeno, mire, yo hago así, pero vamos a hacerlo de nuevo en indigencia, vamos, hagan un baile, de nuevo, de nuevo, vamos, de nuevo, vamos, bueno, mire, que el baile está afuera, mire, eso no está roto, espérate, mire, 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 el baile no está roto, mire, 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 esto depende de este topo, y eso no está roto, oh my god, ve, 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 dale, que ahora, esa es la costa, ahora que va a ver a, eso está ahí, ese paño está ahí, flógeno, así, agájalo ahí, la punta, entonces vamos el diálogo, el más raro del lente, el más raro, el más raro, entonces viene, ahora va a salir menos malo, eso fue, que agárralo bien, flógeno, entonces yo haga así, flógeno, yo haga así, que haga así, entonces que haga así, ese es el más raro del diablo, ahora coge el paño, mire, un más raro, coge el paño, púselo ahí arriba, no, aquí arriba, párense, tú ve, párense, agárralo ahí, se agárralo ahí, está bien, mira, yo no quiero agarrar esta punta y la metí, pues ya no la, miren ahora, el aro está ahí, yo creo que voy a hacer que voy a hacer que el aro es visible, no lo ven, después de una punta, mira, ni la voy a hacer ahí, suelta, y voy a hacer así, y meto el aro, agárralo ahí, ustedes están viendo el aro, no lo ve nadie, pero cuando yo haga así, el aro aparecía adentro, yo hasta tengo miedo, vámonos con otro, vámonos echando el cordón, vamos a ver un alineado, busco un alineado, busco un alineado, ahí no hay truco, ahí no hay que, que, roto, y el alineado está, eso es el mismo, tú sabes, es un alineado, algo, con mucho gusto le doy, busco, a otro, a otro, vamos a hacer después, a otro, a otro, vamos, vamos a hacer el papel, es un papel que yo voy a explorar, no entiendo, mírenlo así para acá, ustedes tienen que mirar, fíjame, ajá, como te, ya no viste cualquier papel, a ver, ve tú, a ver, cuál es tu lugar del papel, a ver lo que es, no este papel hay que hacer algo, pero, hay que hacer algo, hay que hacer algo, o, hay que hacer algo, o, m, m ¡Sofoque! Mira, me abren aquí Mira, yo voy a hacer así Una Dos Tres Entonces yo voy a hacer así Y voy a doblar Y voy a doblar Fue bien aquí Dale, dale Yo estoy atentado porque el ritmo es Fue con aire Fue con aire Fue con aire ¡Gracias!